Hablas de repente y tu disco suena suavemente Eres tan distinta cuando vas saltando entre la gente Por favor, no hay nada más que amor La lluvia cruz, el mar se mueve y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti sin saber por qué te vas No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti sin saber por qué te vas No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Escapar contigo Dar la vuelta al mundo en un segundo Como dos amigos Supermillonarios Vagabundos Por favor, no hay nada más que amor La lluvia llueve, el mar se mueve y cada instante es infinito Por favor, no hay nada más que amor Por favor, no hay nada más que amor No, 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 no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti sin saber por qué te vas No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí, quédate un poquito más